Más al canal de H&Tutoriales, mi nombre es Tomás Paz y en este vídeo les voy a enseñar cómo pueden optimizar su computadora al 100% Así que si lo ven al vídeo largo, véanlo en completo porque su computadora lo va a agradecer muchísimo Así que sin más basta de palabras, comencemos Antes de empezar les quiero decir que si quieren ver más tutoriales sobre PC Tienen un montón de vídeos ahí en mi canal donde pueden optimizar su Android, su PC y más tutoriales de tecnología Así que suscríbanse Bueno, vamos a comenzar con lo más sencillo Vamos a ir a Windows y vamos a escribir Ejecutar o lo pueden abrir con la tecla de Windows y R al mismo tiempo Nosotros lo que vamos a hacer acá es escribir el símbolo de porcentaje que se hace con Shift y 5 Y escribimos Tem y otra vez el porcentaje Una vez que hayamos escrito eso le vamos a dar a Aceptar Y se nos va a abrir esta carpeta que contiene archivos y carpetas que son archivos temporales Que ya no utilizamos Y se lo elimina tocando a la tecla de Ctrl y E al mismo tiempo Se selecciona todo Le damos clic derecho Eliminar Hay algunas cosas que no te va a dejar eliminar porque seguramente están activas ahora Pero como digo son archivos que no sirven Y hay otras que se van a eliminar completamente Cuando te aparezca el mensaje de que no se puede eliminar Le van a dar a Omitir nada más Y listo Ahora lo que vamos a hacer es otra vez abrir Ejecutar Esta vez lo voy a abrir como escribiendo Y lo que vamos a hacer ahora ya que está escrito Tem Simplemente le vamos a borrar los símbolos Y vamos a darle a Aceptar Que quede Tem solo Aceptar Le vamos a dar a Continuar Acá nos pide los permisos Y se abre otra carpeta que también contiene archivos temporales Así que ya saben Ctrl-E al mismo tiempo Clic derecho Eliminar Acá me aparece esto Así que simplemente voy a hacer esto para todos los elementos actuales Omitir Esto también Y listo Quedan solamente estos Y vamos a cerrar esta carpeta Y vamos a escribir el último comando con Ejecutar Ya saben Windows R Y vamos a escribir este comando que ven ahí Prefetch Lo que va a hacer esto es abrir otra carpeta Seguramente acá le va a pedir Que le den los permisos Le dan Continuar y listo Y esto también lo vamos a eliminar Ctrl-E Selecciona todo Clic derecho Eliminar Y a lo que no se pueda Omitir Y listo Así es como eliminamos Muchísimas cosas Que ocupan memoria en nuestra computadora Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Windows Configuración A Privacidad Y aquí vamos a empezar a eliminar cosas Que no ocupan muchos recursos De nuestra computadora Vamos a desactivar todo Mostrar contenido sugerido en aplicaciones No me interesa Permitir que Windows realice un seguimiento No me interesa Así que vamos a desactivar todo En el tema de voz También lo tenemos que desactivar El reconocimiento de voz No lo utilizamos Personalización de entrada Manuscrita Y escritura También desactivamos Diagnóstico y comentarios Vamos a darle en la primera opción Y todo lo demás lo van a desactivar Y vamos a darle a eliminar aquí Y vamos a darle acá En frecuencia y comentario Nunca Esto es para darle nuestro comentario Y el diagnóstico a Windows De que tal estamos utilizando todo No nos interesa Simplemente ocupamos internet Y memoria al vicio Historial de actividades Esto lo vamos a desactivar Esto también Y vamos a dar Donde dice desactivar Aceptar Perfecto Yo no quiero compartir nada Que me ocupe memoria Cambiar En ubicación Y vamos a darle en desactivar Ahora vamos a ir a donde dice cámara Si ustedes no utilizan cámara Pueden tocar acá cambiar Y desactivan por completo todo Porque acá le va a aparecer otra cosita Que por ejemplo La cámara que nosotros utilizamos Por ejemplo Si ustedes hacen zoom Y todo lo demás Le puede servir Así que simplemente Lo que van a hacer En vez de darle a cambiar Van a por ejemplo A desactivar En las aplicaciones Que ustedes no la utilizan Y ahí van a eliminar un poco También la memoria Que todas estas aplicaciones Utilizaban la cámara Micrófono También si no utilizan micrófono Cambiar Y desactivan todo por completo O si no Van una por una Desactivando las aplicaciones Que no quieren Que utilice el micrófono Notificaciones Acá si ustedes utilizan whatsapp La van a dejar por ejemplo O aplicaciones que le gusta Que le notifiquen las cosas En este caso Yo no lo voy a desactivar Porque si utilizo whatsapp Y me interesa que me informe Información de la cuenta En este caso Lo voy a desactivar Contactos Esto nadie lo utiliza Contactos Así que vamos a desactivarlo Para todos Calendario Vamos a dejar Llamadas telefónicas Esto también lo desactivamos Historial de llamadas También lo vamos a desactivar Porque como dije Nadie hace llamadas Por lo menos yo no lo hice Correo electrónico Esto creo que es el correo electrónico De windows Así que también lo voy a desactivar Porque yo uso chrome Y ahí entro a gmail Tareas También lo desactivamos Mensajería También la desactivamos Porque yo pensaba Que era whatsapp Pero es otra aplicación De microsoft Que no sirve Señal de radio También la desactivamos Esta pueden dejarla Porque puede ser Por ejemplo bluetooth Otros dispositivos Esta la van a dejar activa La aplicación en segundo plano Llegamos a donde queríamos Por ejemplo Calculador en segundo plano No ocupa nada seguramente Pero no la quiero activa Esto también Configuración Todo Vamos a desactivarlo Porque no lo quiero Que esté en segundo plano El tiempo sí El tiempo lo tengo acá Y quiero ver yo Que está tal todo La cámara pueden dejarla activa Ustedes Si es que usan zoom Si quieren desactivar todo de una Pueden tocar acá Y se desactiva todo Pero yo no la desactivo así Porque necesito AMD Porque uso para grabar Esa aplicación En segundo plano Y básicamente así es como queda Lo mío Whatsapp en segundo plano Y la grabadora En segundo plano Y el tiempo también Diagnóstico de aplicación Vamos a darle a desactivar Bien Ahora cerramos esto Y vamos a tocar Clic derecho en esta parte Vacía de la barra Donde no haya ninguna aplicación Como estas Por ejemplo Tocamos clic derecho Administrador de tareas Vamos a ir donde dice Inicio Y acá ustedes Van a poder ver Un montón de aplicaciones Diferente a las mías Seguramente Y ustedes van a poder Desactivar acá Las aplicaciones Que no quieren que se inicie Cuando Windows Inicie Por ejemplo Siempre me iniciaba Steam Cuando yo prendía la computadora Yo prendía la computadora Y ya decía Steam iniciando Cuando iniciamos la computadora Y todos estos programas También están iniciando Se hace muy lenta La computadora Y eso Causa que se demore muchísimo En que la podamos utilizar Además Microsoft One Nadie la utiliza Si no quieren algo Simplemente clic derecho En el programa Deshabilitar Y listo Y así van con todos los programas Que no quieren que esté Activo Obviamente Después si ustedes Quieren utilizar Spotify Lo buscan Y se inicia Simplemente esto Es para que no se inicie Con Windows Ahora vamos a un punto Muy importante Que les quería explicar En la administración de tareas Acá cuando ustedes Van a rendimiento Acá dice Tiempo activo Este es el tiempo Que está activa La computadora Yo la prendí A la computadora Hace 20 minutos Acá dice Si ustedes tienen Un número por acá Que dice Uno, dos O no sé qué número Eso quiere decir Que la computadora Nunca Nunca se apagó Que está activa Todo ese tiempo Que está acá Por ejemplo Segundo Minutos Horas Y días Y obviamente Si la computadora No se apaga nunca No tiene un descanso Va a ir lenta ¿Cómo desactivamos eso? A pesar de que ustedes Van acá Y le dan a apagar Y todo lo demás Vamos a escribir Lo siguiente Elegir Un plan de energía Vamos a escribir Y acá vamos a ir O donde dice Elegir la sanción De los botones De inicio y apagado Vamos a seleccionar Donde dice Cambiar la configuración No disponible Actualmente Y acá ustedes Van a desactivar Esta opción Que dice Activar inicio rápido Esta opción viene activa Por defecto con Windows Así que seguramente Ustedes no entraron nunca acá La van a tener activa Esto lo que hace Es que guarda Un pequeño archivo Cuando nosotros Damos en el botón De apagar Cuando la computadora Está por apagar Por completo Ese archivo Queda activo Entonces Cuando nosotros Prendemos nuestra computadora Ese archivo se inicia Para que la computadora Se inicie más rápido Pero lo que pasa Es que no la deja Descansar completamente La computadora Además que ocupa Almacenamiento Por ese archivo Que cada vez que nosotros Vamos a apagar Se guarda un archivo nuevo Y entonces Seguimos utilizando La computadora Como si fuera Que nunca descansó Así que lo mejor Es que la desactiven Y van a ver Que realmente Va a apagarse Mucho más rápido Después de que Desactivamos esta opción Vamos a desactivar Le vamos a dar A guardar cambios Ahora Si ustedes tienen Un disco mecánico Lo que van a hacer Es ir a Windows Escribir equipo Clic derecho En propiedades Herramientas Y vamos a ir A donde dice Optimizar Esto no lo voy a hacer Porque demora muchísimo Es más Acá a ustedes les dice El disco C Por ejemplo Es un estado sólido Y el D Es un disco duro Que ese sería El disco mecánico Esto es lo que voy a hacer Yo al disco mecánico No le tienen que hacer Nunca Al disco sólido ¿Por qué? Porque no le sirve No le funciona Y según leí Puede darle un poco de fallas Así que No le hagan al disco sólido Simplemente al mecánico Porque esta opción Está hecha para ese disco Vamos a darle Analizar primero Lo que vamos a hacer acá Es desfragmentar el disco Es decir Cuando nosotros buscamos algo En este disco Seguramente van a notar Que demora muchísimo Buscando información Que demora cargando Por ejemplo Esta carpeta me demora mucho En cargar videos Y acá arriba van a ver La barra verde Que carga y carga Esto es porque El disco no está Desfragmentado Quiere decir que Toda la información Que tiene ese disco Está repartida Por muchísimas partes Y esas partes Tiene un espacio Espacio vacío Que no sirve Entonces el disco Demora muchísimo Buscando la información Cuando nosotros Desfragmentamos el disco Juntamos todos esos archivos Que están separados Y entonces Le hace mucho más fácil Al disco Encontrar los archivos Si a usted le sale acá Un mensaje que dice Necesita una optimización Entonces le van a dar acá Dice optimizar Que esto es Desfragmentar Yo le voy a dar esto Pero más adelante Si no demora muchísimo Y créanme Que demora muchísimo Así que hágalo En un momento Que ustedes se vayan a comer O vayan a comprar algo Le dan ahí A optimizar Y se van Porque demora mucho Después Esta opción Que dice comprobar También la pueden hacer Para saber Si su disco Necesita Que haga Un arreglo de errores Le vamos a dar a comprobar Y me dice No es necesario examinar Esta unidad Quiere decir Que no tiene ningún fallo Ustedes pueden darle ahí Y si tiene algún fallo Lo va a arreglar Vamos a ir a Windows Vamos a ir a Configuración Vamos a ir a Sistemas Almacenamiento Y aquí vamos a dejar Activa esta opción Ustedes seguramente La tienen desactivada Que es el sensor de almacenamiento Puede liberar espacio Automáticamente Al deshacer archivos Que no son necesarios Sería como Que automáticamente Esté eliminando Los archivos temporales Que hicimos Al principio del video Y acá abajo Dice Disco local C Mostrar más categorías Y tenemos un montón De cosas Que no están ocupando Memoria Por ejemplo Archivos temporales Y acá podemos seleccionar Yo sugiero que dejen Las opciones Que vienen Marcadas Si ustedes Creen necesario Marcar otra La marcan Por ejemplo La papelera De reciclaje La pueden marcar En este caso Yo no lo voy a hacer Porque después De que termine todo De eliminar La voy a eliminar De una sola vez Entonces le voy a dar A quitar archivos Y bueno Si ustedes No hicieron nunca esto Seguramente Le va a demorar un poco Yo de paso estoy limpiando La computadora Mientras hago el video Lo siguiente que vamos a hacer Es ir a Windows Y buscar Visor de eventos Esto también lo vamos a eliminar Registro de Windows Vamos a darle acá En la flechita de izquierda Y acá donde dice Aplicación, Seguridad, Instalación, Sistemas Vamos a eliminar todo eso Clic derecho en aplicación Vaciar registros Borrar No den guardar Porque es exactamente lo mismo Van a seguir ocupando memoria Simplemente dan Borrar Seguridad Vaciar Borrar Instalación Vaciar Borrar Sistema El último Y listo Este también También le damos acá Borrar Ya que estamos Y listo Acá eliminamos un poco más De memoria Que nos sirve En el escritorio También pueden eliminar Cosas que no les sirva Por ejemplo Esto son cosas Que yo ya edité En el video Y ahora mismo Ya no me sirven Vamos a ir a Windows Configuración Personalización Y acá vamos a hacer algo muy importante Y vamos a sacrificar La personalización El diseño de Windows Para que nuestra computadora Funcione mucho mejor En colores Vamos a desactivar Esto que dice Efecto transparencia Esto es lo que hace Que por ejemplo Acá a la izquierda Se puso más negro ¿Por qué? Porque el fondo Que yo tengo Es medio negro Entonces hace como Una transparencia De lo que está atrás Si yo tuviera Un fondo Con color blanco Por ejemplo Vamos a poner Por ejemplo esto ¿Ven? Como hace Esta parte de transparencia Atrás O la barra Miren también Cambió la barra Atrás está un poco celeste No sé si se dan cuenta Bueno Eso lo van a desactivar Ese efecto Le consume a Windows Memoria RAM Al final de todo Vamos a desactivar Esta que dice Barras de título Y bordes de ventana También le vamos a desactivar Aparte de inicio Vamos a desactivar Lo que dice Mostrar más iconos de inicio Esta opción que dice Mostrar sugerencias Ocasionalmente en inicio También Y esta última También la desactivamos Y ahora se viene La personalización avanzada Vamos a ir a una carpeta cualquiera Clic derecho A donde dice Este equipo Propiedades Y vamos acá Donde dice Configuración avanzada Del sistema Acá se nos va a abrir Esta carpeta Y vamos a ir Donde dice Rendimiento Configuración Y acá tenemos La personalización avanzada Acá tenemos Varias opciones La primera es Dejar que Windows Elija la configuración Más adecuada Para el equipo Ajustar Para obtener La mejor apariencia Pero esto obviamente Va a consumir Recursos Y la otra que es Ajustar para obtener El mejor rendimiento Esto No va a consumir Casi nada de recursos Si es la que sugiero Que ponga Como pueden ver Se desactiva todo Pero podemos activar Esta que dice Suavizar los bordes Para la fuente De pantalla Si no se vea feo Aplicar En opciones avanzadas Vamos a tener que activar Esta que dice Ajustar Para mejorar El rendimiento De programas Nunca pongamos Servicios En segundo plano Programas Y ahora si Podemos darle A aceptar Vamos a donde dice Windows Configuración Actualización Y seguridad Y seguridad Acá seguramente Ustedes Van a notar Que si nunca hicieron Una actualización Van a tener Una actualización Pendiente Si algo le funciona Mal en su computadora Hay algún fallo O algo Es porque falta Los driver Controladores De un programa O de varios programas Y la solución Acá Casi siempre es Actualizar Windows Entonces van a darle Donde dice Buscar actualización Y si le sale alguna Le van a dar A instalar Y seguramente Se le va a reiniciar La computadora Vamos a ir a Windows Configuración Juegos Y acá Vamos a desactivar Esto que dice Xbox Game Bar Capturas También la vamos A desactivar Modo de juego Vamos a dejarla activa Esto para que es Para que cuando nosotros Estamos jugando algo No haya nada En segundo plano Que nos interrumpa Por ejemplo Si estamos descargando algo Y estamos jugando La descarga Se va a cancelar O va a ir mucho Pero mucho más lenta Y va a priorizar El juego Así que vamos a dejarla activa En la barra de tareas Vamos a dar un clic derecho Y acá tenemos Varias opciones Búsqueda Noticias Etcétera En la parte de búsqueda Yo tengo oculto Y que pasa si lo muestro Es este botón Donde nosotros buscamos Y ya saben Que pueden buscar Simplemente tocando Windows Y listo Esto queda obsoleto Y ocupando lugar Así que vamos A búsqueda Oculto Noticias Es lo que había dicho anteriormente Que yo uso para ver el clima Pero si ustedes No lo utilizan Lo pueden desactivar Y van a ahorrar Memoria RAM Mostrar botón de Cortana Eso tampoco funciona Nadie lo utiliza Así que lo vamos A desactivar A usted le va a aparecer Desactivar Y así con las demás opciones Y bueno Hemos llegado hasta el final Espero les haya gustado Este video Que su computadora Haya sido optimizada Acá a la derecha Le estará apareciendo Un video sugerido Para que sigan optimizando Su computadora Que lo recomiendo al 100% Y a la derecha Un video sugerido Por YouTube Así que nada Nos vemos en el siguiente No olviden suscribirse Adiós No olviden suscribirse